Dos sujetos heridos es el saldo de una balacera en Fajardo a plena luz del día. Durante la mañana de hoy viernes a eso de las 10 y 43 am en Fajardo, en la urbanización Montevista, dos sujetos fueron heridos por disparos. De acuerdo a la información suministrada, se alertó a las autoridades a través del 911 sistema de emergencia sobre un tiroteo en plena carretera. Cuando los agentes se hicieron presentes en la escena, encontraron a un joven de 19 años identificado como Héctor Ramos Pérez, quien tenía una herida de bala en la zona de la espalda, y a otro hombre de 45 años identificado como Eric Omar Torres, quien presentaba múltiples heridas en las piernas. Los dos sujetos son habitantes de Vieques. Los heridos fueron llevados al centro hospitalario de Río Piedras. Su estado de salud es estable. El oficial Gabriel Cruz Izquierdo, del CIC de la zona de Fajardo, llevó a cabo la investigación. Encuentran al sujeto que supuestamente habría sido arrastrado por las olas de la playa y lo arrestan. Durante el día de hoy viernes en la mañana fue encontrado con vida el joven que se reportó como desaparecido en la noche del martes en la playa de Arecibo, la poza del obispo, donde se dijo que éste había sido arrastrado por las olas del mar. Luego de millones de dólares invertido en su búsqueda por mar, tierra y aire, las autoridades informaron que encontraron con vida a Harold Carrión Buter, de 23 años de edad, con excelente estado de salud. Fue hallado en Arecibo, en un hotel abandonado ubicado en la urbanización García. El joven fue arrestado para ser entrevistado por las autoridades, informó el oficial Carlos Vélez Hernández, quien es el director del CIC de la zona de Arecibo. La mujer del joven lo había acusado de violar la ley 54 de violencia doméstica, que según su madre era falso. Por tal motivo, Harold estaba en un estado de depresión y se fue a solas a caminar a las rocas del mar, donde no se le volvió a ver. La madre preocupada decidió alertar a las autoridades. Investigan un accidente automovilístico donde un conductor impactó contra un semáforo por imprudencia de otro conductor. Durante la noche del día de ayer jueves, un carro cruzó la luz roja provocando que otro conductor que venía a alta velocidad en su vía y con la correcta luz verde perdiera el dominio del volante para no impactar contra el infractor de la ley, pero al esquivarlo chocó contra un poste del semáforo en el cruce de la carretera PR-167. Ciudadanos se detuvieron a ayudar al herido mientras esperaban que llegara la unidad de emergencia. Otro carro también impactó el tendido eléctrico que estaba en el piso. El conductor que violó la ley provocando el accidente cedió a la fuga y ahora está siendo buscado por las autoridades. Te informó Mundo X News.